Hoy día vamos a hablar acerca de algunos alimentos que nos pueden ayudar a perder grasa y bueno comencemos de una vez con el primer alimento miren el primer alimento es la palta o en todo caso aguacate no como otros lo conocen ese alimento no sólo te va a ayudar a perder grasa sino también que te va a ayudar con la saciedad sabemos que cuando estamos en esta etapa de pérdida de grasa siempre nos da un poquito de ansiedad por comer un poco más pero eso es totalmente normal porque al cuerpo le estás dando menos calorías y mientras tu cuerpo reciba menos calorías pues estás más predispuesto a quemar mucha grasa bueno a oxidar mucha grasa y muy aparte que este alimento tiene una excelente fuente de grasa ustedes ya deben de saber que la grasa es importante para nosotros no sólo para perder grasa porque también tiene otras funciones por ejemplo tus membranas celulares requieren de grasa y no sólo eso también otras hormonas como por ejemplo el estrógeno, la progesterona, la testosterona requieren de grasa y si tú no consumes nada de grasa pues estas hormonas se van a ver afectadas y si estas hormonas se ven afectadas pues no vas a tener una correcta liberación de estas hormonas sexuales por ejemplo si la mujer no libera lo que es estrógeno y progesterona es muy probable que le dé amenorrea o sea que no tenga su ciclo menstrual normal y en el caso de los hombres también van a tener una disminución de testosterona si el hombre no tiene testosterona pues no se va a poder enfrentar a su día a día tampoco va a poder hipertrofiar y mucho menos se va a poder enfrentar a un entrenamiento muy intenso bueno por un lado queda ese alimento ahora tenemos también otra fuente de grasa que es el aceite de coco cuántas personas dicen que el aceite de coco es malo ¿no? pero no es así, el aceite de coco también te puede ayudar a perder grasa recuerden que el aceite de coco está compuesto de pura grasa saturada pero eso no significa que porque sea así te va a perjudicar no, al contrario, el aceite de coco está conformado de pura grasa saturada pero de ácidos grasos de cadena media ¿qué quiere decir esto? que tu cuerpo no lo puede acumular como grasa al contrario, tu cuerpo lo va a utilizar como fuente de energía por eso se dice que el aceite de coco te da mucha energía tú puedes consumir al día de una cuchara hasta dos cucharas de aceite de coco sin ningún problema eso lo puedes utilizar para freír tus huevos también lo puedes utilizar para freír tu pollo y tranquilos, no les va a dejar para nada ese sabor a coco para nada, bueno en mi caso yo cuando frío lo que es un huevo no me deja ese sabor a coco quizás cuando tú te pones a oler lo que es el aceite de coco se siente el olor a coco pero cuando lo llevas a freír pierde totalmente ese sabor otros alimentos con una fuente de grasa que tampoco puede faltar en tu alimentación es la almendra, la chía las semillas de girasol, las semillas de calabaza también tenemos lo que es la linaza y por último tenemos lo que son los aceites todos los aceites como por ejemplo el aceite de jonjolí el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de sacha inchi por ejemplo el aceite de sacha inchi nos aporta mucho omega 3 pero también es importante que lo consumas en frío no lo lleves a temperaturas muy altas porque si no se puede oxidar muy fácilmente te recomiendo que esto lo consumas encima de tus ensaladas o en todo caso también te lo puedes consumir así en una cuchara y te lo tomas de golpe de esta manera vas a aprovechar todos los beneficios del aceite de sacha inchi a ver cuánto debería de ser las porciones de las grasas miren por ejemplo aquí tengo lo que es una palta tú tranquilamente te puedes comer la mitad en el desayuno y la otra mitad en la noche o en todo caso puede ser la mitad en el almuerzo y la otra mitad en la cena bueno ya dependiendo de ti ¿no? y de almendra tiene que ser un puño pero no así así no porque miren aquí hay más de un puño tiene que ser donde tu puño cierre o sea así esta es una porción esto ya no porque a veces consumen más de lo normal y después están diciendo ¿por qué no pierdo grasa? ¿no? es importante que controlen bien las cantidades por eso que les estoy diciendo tienen que consumir lo que entre en un puño esto si te recomiendo que lo consumas como una merienda pero acompáñalo con una fruta en esta ocasión lo puedes acompañar con una manzana o en todo caso también lo puedes acompañar con 150 gramos de papaya o en todo caso fresa y de igual manera las semillas de girasol un puño lo que entre en un puño estas semillas están sin cáscara bueno si yo lo compré también lo puedes agregar encima de tu avena si deseas ¿no? de los aceites más bien te recomiendo que consumas solo una cuchara al día ¿ok? una cuchara más que suficiente si tú quieres puedes distribuir esta cuchara la mitad para la mañana y la mitad para la noche en la mañana lo puedes utilizar para freír tus huevos y en la tarde o en la noche lo puedes utilizar para freír el pollo freír lo que es el pescado o en todo caso la carne más bien si vas a consumir lomo de cerdo no necesita nada de aceite yo cuando frío lo que es el lomo de cerdo no frío con ninguna gota de aceite porque este alimento bota su propio aceite entonces sería innecesariamente que le agregue más aceite entonces se estarán preguntando ¿Eli tengo que consumir todos los días estas grasas? claro que sí si quieres perder grasa si tienes que consumirlo todos los días pero te recomiendo que al día por lo menos sean tres porciones ¿ok? tres porciones por ejemplo aquí hay dos porciones si te vas a consumir lo que es la almendra hay una porción o sea un puñito hay una porción eso quiere decir que si vas a consumir la palta junto con la almendra pues ahí estarías completando tu ingesta de grasa al día ahora si no vas a consumir lo que es la palta puedes reemplazarlo por ya sabes aceite de coco aceite de sacha inchi o en todo caso puedes consumir las semillas de girasol o sea un puñito ahora pasemos a las fuentes de proteína miren tenemos mucha variedad tenemos lo que es la pechuga de pollo bueno cualquier parte del pollo la cosa que le quites lo que es el pellejo también tenemos lo que es el lomo de cerdo el salmón la trucha tenemos también lo que es el pescado blanco puedes consumir también la carne roja pero te recomiendo que por lo menos sea una hasta dos veces a la semana ¿ok? y no puede faltar también lo que son los huevos los huevos es una excelente fuente de proteína y no solo nos da proteína también nos aporta lo que es grasa y tienen que saber que el huevo o sea la clara del huevo no se puede absorber si no está acompañado de la yema así es que por favor no tiren las yemas claro le puedes reducir la cantidad de yemas pero tienes que consumir por lo menos una yema para que se absorban todas las claras que estás utilizando y es importante el consumo de estas proteínas en todas tus comidas trata de que sea en todas tus comidas porque la proteína hará que la absorción de los alimentos en tu cuerpo sea mucho más lento y esto obviamente que te va a mantener saciado por mucho más tiempo tienen que saber que cuando tú quieres perder asa pues tu apetito lo tienes que tener bajo control porque si no te va a dar ganas de comer a rato vas a estar queriendo picotear cualquier cosa por eso es importante el consumo de proteínas en todas tus comidas ahora pasemos a los carbohidratos les voy a mencionar algunos ya tenemos la avena que es un buen cereal tenemos lo que es el pan integral pero siempre en cuando lo toleres tenemos lo que es el camote la papa el arroz integral ahora si no te gusta el arroz integral lo puedes reemplazar por el arroz blanco porque hay muchas personas que no les gusta el arroz integral pero lo comen lo comen porque supuestamente el arroz integral es mucho mejor que el arroz blanco miren no es que uno sea mucho mejor que el otro simplemente que el arroz integral tiene lo que es fibra en cambio el arroz blanco no tiene lo que es fibra pero ambos tienen los mismos gramos de carbohidrato así es que si no te gusta el arroz integral pues opta por el arroz blanco también tenemos lo que es la yuca y todas las legumbres ahora con las frutas ¿qué pasa con las frutas? las frutas también son carbohidratos pero para esta fase te recomiendo la manzana la papaya que tiene poquísimas calorías el melón por favor no se estén fijando en el índice glucémico hay que fijarnos más en la carga glucémica no en el índice glucémico tenemos también lo que son los arándanos y las fresas estas frutas que les he mencionado tienen pocas calorías y lo puedes utilizar tranquilamente en esa fase ahora ¿qué pasa con el plátano? ¿qué pasa con el mango? ¿qué pasa con la piña? miren estos alimentos no es que sean malos porque no existe alimento malo pero cuando tú consumes algo muy dulce por más sano que sea a tu cerebro le genera comer más y más azúcar y si eres tú una persona muy dulcera pues te recomiendo que estas frutas lo disminuyas o en todo caso elimínalos por este tiempo y por último están todos los carbohidratos fibrosos tenemos lo que es el zapallo, la lechuga, el calabacín la zanahoria tenemos las albergitas la vainita el brócoli la cebolla el tomate bueno el tomate es una fruta pero yo lo meto dentro de los vegetales también tenemos lo que es ¿cómo se llama esta verdura? coliflor ahí tenemos mucha variedad de vegetales y es importante como les he dicho hace un momento que lo consuman todos los días porque estos vegetales se van a dar lo que son vitaminas y minerales porque nuestro cuerpo necesita estas vitaminas porque si no ¿cómo podría funcionar interiormente? y es importantísimo que lo consumas y me estaba olvidando sobre las porciones del carbohidrato más que todo de los carbohidratos almidonados que es el arroz, la papa, el camote de esto tienes que consumir aproximadamente el 30% del total de todas tus calorías que la ingesta de carbohidratos sea aproximadamente un 30% la ingesta de grasa que sea un 40% y la ingesta de proteína que sea un 30% de esa manera tienes que distribuir todos tus macros yo hice un video acerca de esto pero si no lo has visto te voy a dejar el link en el primer comentario así es que mi última recomendación sería que en tus comidas le pongas fuentes de grasa ya les he mencionado algunos ¿no? también es importante el consumo de proteínas y sobre todo control de los carbohidratos controlen los carbohidratos ya sean la papa, el arroz, las frutas eso controlen ahora los carbohidratos fibrosos que son el calabacín, la zanahoria, el tomate, el pepino de eso más bien no se preocupen pueden consumir la cantidad que ustedes quieran mientras más sea mucho mejor y espero que con estas recomendaciones mañana que es lunes pues inicien bien la dieta por favor no eliminen ningún macronutriente consuma los tres tu cuerpo necesita de los tres y bueno yo me despido pasen un bonito domingo y conmigo será hasta el próximo video y conmigo será hasta el próximo video